Hola, hola, feliz viernes, ya se llega el fin de semana, ahora sí es en serio para la mayoría. Y todavía estás cargando con tu pasado, no has dejado tu pasado atrás. Y yo sé, yo sé que hay personas que tienen unas historias, unas vivencias muy fuertes, muy fuertes de abandono, de maltrato, todo tipo de maltrato, de abusos. Yo sé que hay personas que han tenido que pasar momentos muy, muy difíciles en su vida a cuenta de otros, pero si tú no dejas el pasado atrás, pero bien dejado, no es simplemente como olvidar, eso no está bien, eso luego trae consecuencias en la edad más adulta, pero dejarlo bien dejado, superarlo por ti mismo, eso es una carga que no te deja avanzar. Es de las mejores cosas que nosotros podemos hacer, cada uno de nosotros, es perdonar y perdonarnos, y no es por el otro, es por nosotros, es por nosotros. Poder vivir en paz te abre un universo de oportunidades, de posibilidades, de merecimiento. Es una enorme maravilla, de verdad que sí, perdonar te libera a ti, puede que libere al otro, no sé, y eso es lo que menos nos debe interesar. Y como digo, hay historias muy fuertes, hay personas que han tenido vivencias demasiado dolorosas, que ni siquiera pasados los años pueden hablar, se les vienen las lágrimas. Hay personas que han tenido vivencias que se les viene el enojo, ese es peor, ese es peor, ese es un peor veneno. Así que es algo en lo que hay que trabajar, abrir la boca es muy fácil, es muy fácil. Hay personas que dicen, no, yo perdoné al que se entró a mi casa y robó, yo perdoné al asesino de tal, wow, eso es difícil de decir, pero no es fácil de hacerlo desde el corazón. Este es un trabajito que para muchos puede durar un buen tiempo, incluso hasta años, pero es de las mejores cosas que puedes hacer por ti, por tu vida, por tu paz. Ustedes no saben, si ustedes no viven en paz, con paz interior, ustedes no tienen idea, lo maravilloso que es ese estado de tener paz, y de convertirlo en un estado de 24 horas, la paz, la alegría, la armonía, pero para ello, tú debes dejar tu pasado, dejarlo bien dejadito, como cerrar ese capítulo, listo, ya se acabó, se finí, y seguir, seguir, y estar bien, pero tú, los otros, yo creo que cada quien es responsable de sus actos, y hay personas que se apegan que porque tal persona me hizo daño y ya se murió, o tal persona me hizo daño y le está yendo bien, tranquilos, no se mortifiquen por eso, no se mortifiquen por eso, trabajen en ustedes mismos, en ustedes mismas, purifiquen su corazón, su alma, sánenlo, es posible, es posible sanar el corazón, hay personas que dicen, no es que mi corazón tiene cicatrices, que tuvo heridas y ahora tienes cicatrices, esas cicatrices son posibles de sanar también, y se los digo yo, y se los digo yo, ustedes no conocen todas mis vivencias, no conocen mis existencias, no las conozco enteras yo misma, dense una pasadita por la lista entre la luz y la oscuridad, y hoy puedo abrir la boca para dar las gracias a esos seres horrorosos, no tengo adjetivos bonitos, y hoy puedo darles las gracias, y si los tengo enfrente les voy a dar las gracias, en frente online les voy a dar las gracias, y me sale del corazón, que hicieron daño y que hoy, hoy es 13 de septiembre, siguen haciendo, perdiendo el tiempo y dinero, problema de esas malas personas, ese ya no es mi problema, eso ya es pasado, ya le eché tierra, ya le eché tierrita, así que, se abre para mí un mundo de oportunidades, de merecimiento, de cosas hermosas, maravillosas, que el universo tiene para mí, y lo mismo, lo mismo, exactamente lo mismo, te va a pasar a ti, cuando lo hagas, chao, chao, te deseo un hermoso viernes, un hermoso, maravilloso fin de semana, que Dios nos bendiga, chao.